Música Imaginaba así como que, como ser un super arquero de fútbol Ser una ingeniera Me hice querida tener la voz y poder ser una artista Quería ser un pilote de combate Ser una estrella de cine Me han dicho no puedes o no, no se puede Buen descuido El apoyo de mis padres también, hubo sido muy fundamental Uno mismo creo que se pone obstáculos Falta de compromiso de mí mismo Con el tiempo las cosas no se dan o el destino te lleva a otros rumbos de tu vida También miedo No he luchado por mis manos El mundo no, yo veo medio complicado Porque si nadie pudo, nada más que con ayuda de alguien más No sé si lo podría hacer Porque el mundo es muy grande y lo que yo haga no sé si aporte a eso ¿Cómo cambiaría? Sería difícil No tengo el poder suficiente para hacer mi vida Intentar cambiar el mundo Es una utopía O sea, siento que el mundo va conmigo más bien Que yo voy con el mundo y yo no hago nada por cambiar Guau La verdad no lo sé Bueno, no tanto No, 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 no creo No me compararía tanto así No, 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 yo no me siento un superior Mi papá Mi mamá Mi mamá Es mi mami Mi papi Que es muy trabajadora Porque no hay nadie como él en el mundo Ella es un gran ejemplo para mí, para mi hermana y para toda mi familia Se esforza mucho Yo creo que ella sí puede proponerse metas más que las que ella tiene Me siento muy orgulloso de mi papi Mi papi es el mejor Mi mamá puede cambiar el mundo Yo creo que mi mamá va a cambiar el mundo porque es mi héroe Y va a hacer todo lo por los niños y me cuida, me ama y así mismo va a ser luz para los demás niños Nuestra mami puede cambiar al mundo Mi mamá siempre logra todo Nuestra mamá es un superhéroe Mi papi es más fuerte que Superman ¿Por qué? Porque sí Porque siempre se esfuerza mucho Y veo que eso es muy efectivo Para conseguir grandes metas Mi papá puede hacer el mejor mundo Papi, tú lo puedes lograr todo Mi mamá hace milagros Soy completa Esas son las fuerzas que tengo para salir adelante Si no existieran ellos, eso De creo que fuera Mal Con los hijos tienes que ser ejemplo Que hay veces que uno se olvida de lo que uno puede hacer Yo creo que sí Voy a cambiar el mundo y yo voy a hacer el milagro No voy a tener miedo a seguir soñando A soñar Y a creer en grande No se vive también de los sueños Una persona que no arriesga Creo que no puede vivir Si todos nos pudiéramos mejorar El mundo sería un lugar mejor Amigos, muy buena tarde Amigos, muy buena tarde Qué gusto que estén con nosotros Este día Este lunes Este domingo Este miércoles El día Es lo de menos Lo importante Es estar con ustedes En sus casas En sus hogares Y también Hablar de los sueños Con el señor Slim Porque es muy importante Esto que dimos De lo que representa La idea de un niño Hacia sus propios padres Miguel, ¿cómo estás? Sí, Sergio Híjole, pues qué video tan emotivo Acabamos de ver Donde Pues se representa Lo que Nuestros hijos piensan de nosotros Pues de sus padres No dejemos de soñar No dejemos de pensar Que sí se puede Que sí podemos cambiar las cosas Que sí podemos llegar a ser Triunfadores en esta vida No dejemos de pensar Que podemos tener Mejores condiciones de vida Lo que sí tenemos que hacer Es abocarnos A cómo resolver eso Y ver ese futuro Eso es todo Eso es todo Ver ese futuro Y no olvidarse Qué es lo que queremos Porque los únicos constructores De ese camino Somos nosotros mismos Así es Éxito Y además Establecer, Miguel Que Me llegó Igual Claro No, no Es que es un gran sentimiento Pero que sí establecer Que el hecho de que Triunfemos Triunfar No significa Tener dinero Triunfar Son muchos aspectos Son muchos aspectos Donde tiene que ver El trabajo La constancia La educación Los valores El dar el tiempo De calidad A nuestra familia Porque hay padres De familia Que desafortunadamente Por las distancias Donde trabajan O por lo que todo Tienen pocas posibilidades De darle tiempo De calidad A sus hijos Y en ocasiones Esto va en detrimento De lo que estamos viendo En la sociedad Entonces sí es muy importante Que ese triunfo Este acompañado De cimentar la educación Miguel Y ser responsables Con lo que hacemos Ser responsables Cuando elegimos Candidatos Ser responsables Cuando elegimos Un proyecto de vida Cuando nosotros mismos Estamos Decimos Oye Queremos Que mi calle No tenga hoyos Que las banquetas Que las luminarias Pero no pagamos El predial Pues así ¿Cómo? Pues o sea Hay que ser responsables Hay que unirse En colonias Para poder exigirles ¿Sabes qué? Oye Agarren esto El perro aquel Las diferentes situaciones Con las cuales Vivimos el día a día Y poderlas cambiar Claro que se puede Oye Algo tan sencillo Como no tirar basura Ándale Como no desperdiciar el agua Parece mentira Pero son cosas Muy sencillas Que pueden abonar A ser mejor Todo el día Sí, así es Entonces Sintámonos De veras Comprometidos A que podemos Mejorar Nuestro Medio ambiente En nuestra ciudad Pero sobre todo Miguel Demosle ejemplo A los niños Para seguir Ejemplos buenos Ejemplos buenos Ejemplos positivos Oye Sergio Y tocando el tema Del agua Me fui a dar una vuelta Por el Senado 60 Fíjate A pesar de las lluvias A pesar de 60 Colonias Sin agua Sí, es increíble Me fui Vi las noticias Hoy en la mañana Tijuana Creo que 80 Colonias sin agua De la periferia La mayor parte Entonces ¿Y qué hacemos? Hay que poner manos A la obra Y a trabajar Aquí Casi Y a la luz Quint tone Para Ar Gracias.